Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta ¿Qué está pasando con el cuadro del Rey Carlos? Mucho más que un simple cuadro. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que está ya en tendencia en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de él, discutiendo de él por su evidente simbolismo, por su significado, su color y lo que yo les quiero comentar. Ya sé que muchos videos han hecho, pues ya mención de él. Hay varios detallitos que me llaman la atención, referencias. Créanme que esto es más que un simple cuadro. Primero porque por la persona de la que se trata, es un artista especial. Ha hecho también otro tipo de cuadros de personas de Hollywood. También llegó a elaborar pinturas de Isabel. Entonces es una persona de élite. El color es lo que ha llamado mucho la atención. Y yo creo que el color es muy claro. El sacrificio, esta sustancia roja. Y bueno, antes de abordar sobre el cuadro, me estaba yo acordando, precisamente hablando de cuadros, sacrificios y de poder. Hay una leyenda en México, una historia, que ya he visto varias versiones en varias fuentes, lo leí en un libro. También hay un video por ahí de un testimonio de un guardia de seguridad. De que supuestamente, bueno, cuando en México estaban los pinos, que era la residencia de muchos presidentes, ahorita ya lo convirtieron en un centro cultural. Pero que ahí se hacían muchos rituales, se hacían o se hacen, pues no sabemos, pues oscuros, ¿no? Y que se hacía uno en particular. Cuando cambiaban de presidente, el que era electo en el turno, tenía que asistir a una sala especial en Los Pinos. Es esta residencia que están viendo. Les digo ya, eso sí es verdad, pues obviamente ya lo han de haber movido, o a lo mejor está oculta, no sé. Bueno, en esa sesión especial, en ese ritual especial, se tenía que entrevistar, tenía que ir a presentarse, a hablar con un cuadro. ¿Sí? Hablar con un cuadro. ¿Qué locura estoy diciendo? Pues sí. El cuadro era el portador de una entidad que tenía mucho poder en México y con la que tenía que presentarse cada uno de los presidentes. Cuadro, no sé, embrujado, ritualizado. Muy extraña esta historia. Pero fíjense que... Bueno, antes de que me cocinen viva y me insulten por hablar de telenovelas, no, yo no veo telenovelas, pero me estuvieron pidiendo mucho que hiciera un video, que viera eso, y vi varios resúmenes de esta versión de El Maleficio. Bueno, ¿por qué lo menciono? Hay una versión original que sí no vi, ni la voy a ver porque me da mucha flojera, pero en esta, pues el protagonista, que es Fernando Colunga, pues es un empresario muy rico, el más rico de México o así. Y aparte es el líder de un culto que venera una entidad que se llamaba El, que además es un demonio así que... No diría yo existe o es real, pero sí está en la lista, ¿no? Esperemos que no exista y esperemos que no sea real, pero bueno. Sí, o sea, y se la pasaban repitiendo y el nombre y demás cada rato. Bueno, pues los que estaban en este culto precisamente se comunicaban con esa entidad a través de un cuadro. En esa telenovelas son muchísimas verdades, muchísimas, muchas cosas, cómo funcionan, cómo manejan el ocultismo, las grandes élites, los empresarios, todo. Y hace mucha mención de ese cuadro, era una parte central. A lo que voy es referencia a que tal vez los cuadros son portadores de entidades, ¿no? ¿Ficción? No lo sé. Hay otra referencia muy clásica a la literatura, que es la de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Es una novela clásica, pero también ahí vemos que el protagonista de la historia hace un pacto para permanecer joven y guapo, y el que envejece, pues es el cuadro, ¿no? O sea, otra referencia de que los cuadros de este tipo de personajes son mucho más, mucho más de lo que vemos, ¿no? Otra referencia, en la película esta de las brujas, la que está basada en los libros de Roald Dahl, la versión de Angelica Hewson. Bueno, en esa hay una referencia donde ella pasa por un cuadro, y en esos cuadros encierra el alma de los niños a los cuales elimino. Hay una bruja buena que los libera y demás, pero esta bruja malvada va encerrando las almas de los niños en los cuadros. O sea, otra referencia de que los cuadros son receptáculos de entidades o son receptáculos de almas, ¿no? También, y hablando de esto, no sé si se acuerdan, y volviendo al tema central, es que le das mucha vuelta, ¿no? Es que quiero mostrarles como el primado negativo acerca del poder de los cuadros. Si recuerdan, la monarquía y esta gente con mucho poder, mucho dinero, tiene una fascinación bizarra por el arte. Ya lo que eran, pues, los grandes autores, los pintores, todavía hay mucha gente talentosa, pero ahora prefieren subastar y prefieren darle cabida más al arte satanista, donde personajes como Marina Abramovich tienen mucho poder. En fin, los cuadros representan cosas muy oscuras. Y la de Carlos, bueno, pues no es la excepción. El color ritual, supuestamente el color representa o está representado por el uniforme, ¿no? Y que por eso está inspirado el rojo, ¿ok? Pero eso no explica por qué el fondo es totalmente rojo. O sea, no hay un contraste. Porque pudieron poner su traje de uniforme rojo, ¿ok? Y luego otro color atrás, como un contraste, ¿no? Claramente lo único que está de otro color es el rostro y las manos. Las manos bastante esqueléticas, muy extrañas, ¿no? Muy grandes, muy esqueléticas, más grande que su cara. En fin, hay personas que han volteado el cuadro, o giran como espejo y se muestra una entidad, ¿no? Un demonio. Además de que se ve la mariposa monarca, que es totalmente asociada al control mental. Hay muchos programas de control mental ya más avanzados, pero el más importante o el que inició, o el más reconocido, pues es el programa monarca. Y Efraín Sprintmayer siempre ha hecho mucha investigación, este autor, y nos ha mostrado que lo representan en control mental con mariposas monarca. Y hay un montón de ejemplos de artistas que sacan mariposas en películas también. Como que están bajo este influjo. Eso quiere decir que Carlos, pues, está bajo este influjo. Que yo no creo que él sea una víctima, yo creo que ya es otro nivel, como un handler o algo así. Y hay otros programas más avanzados. Hay uno que le dicen el programa especial espacial, que dicen que es mucho más avanzado con respecto al control mental y que está manejado por la NASA. Porque dicen que la NASA se dedica todo menos al espacio. Todo. Menos a lo que dicen, que es el espacio y todo eso. Bueno, eso ya es otro tema. En fin. Pues es muy significativo que salga el demonio ahí. Por supuesto. Ahí representa el color de esta sustancia. El color del adeno, el color de lo que esperamos de un mandato. Un cuadro debe representar lo que se espera. Y lo que se espera, pues, ahí está. Lo giran y es un demonio. El rojo del sacrificio. Y eso es lo que viene y eso es lo que se espera de Carlos. Es mucho más que un simple cuadro. El que lo quiera ver, que lo vea. Pero aquí hay un tema bastante turbio. Bastante, bastante turbio. Nos está representando una era de mucha oscuridad. Mucho dolor. Y mucho sacrificio. Déjenme su opinión. Este canal es Presente Históricos Alternativos. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir. Gracias.